¿Por qué? Ya no me dices adiós Oye dime nena ¿Qué coño te he hecho yo? Quizás Ya no me quieres hablar ¿Por qué? Dime ¿Me tratas así? Me cruzo en tu camino Y aceleras el paso Me cruzo en tu camino Y aceleras el paso No sé qué fue Lo que pudo pasar Pensé Que todo iba bien Has logrado Busquearme Ya lo ves Y verás que Serás igual Lo ves Y verás que Nadie Con Y Y Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!